En el marco de las actividades realizadas en torno al centenario luctuoso de Ramón López Velarde, la UAS publicó un nuevo libro infantil. Jael Alvarado nos habla sobre él. El arcano es un libro para niños, escrito e ilustrado por una servidora, Jael Alvarado, que busca narrar de una manera atractiva e interesante para el público infantil la vida de Ramón López Velarde mezclando elementos reales con elementos fantásticos en el marco de su centenario luctuoso. Parte de un texto muy pequeño que aparece en alguno de sus textos en prosa en el que narra un acontecimiento de su infancia. Ramón López Velarde estaba una noche en su cuarto disponiéndose a dormir cuando detrás de un ropero emergía un hombre hecho de penumbra, así dice literalmente, un hombre hecho de sombras que cuando él clamaba pidiendo auxilio a sus familiares, el personaje se volvió a ocultar detrás del ropero. Entonces, bueno, a partir de este relato autobiográfico, de este episodio un tanto tenebroso, se me ocurrió que podíamos empezar a hilar la construcción de un relato fantástico dándole una identidad, una personalidad a este personaje que funge como una especie de agurero, una especie de mensajero que le trae a Ramón algunas escenas de su vida futura. Y esto nos da pie para contarle a nuestros jóvenes lectores cómo va a ser la vida de este poeta cuya vida se vio truncada de manera muy, muy temprana. Esta publicación es obra del generoso esfuerzo del maestro Carlos Flores, del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se puede solicitar a través de las redes sociales del mismo Departamento Editorial y pues los invitamos a leerlo, seguramente lo van a disfrutar tanto niños, jóvenes y adultos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!